¡Suscríbete! Hermano, me has contado tu historia Y la fortuna que tienes en el banco Pero ella a ti ya no regresa Aunque le ofrezca a cambio las estrellas Yo te aconsejo, rástate la plata Pide otra botella, ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata Sácala del banco Si tú te mueres, otro la gozará Que triste es la historia de mi pana ¡Chúpate la plata! Hay mujeres que son muy mal llevadas Teniendo todo, así se van con otro Para después estar arrepentidas Cuando aquel hombre con otra las engaña Por eso hermano, gástate la plata Pide otra botella, ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata Sácalas del banco Si tú te mueres, otro la gozará Música Hermano, me has contado tu historia Y la fortuna que tienes en el banco Pero ella a ti ya no regresa Aunque le ofrezca a cambio las estrellas Yo te aconsejo, rástate la plata Pide otra botella, ya no le ruegues Que otra ya encontrarás Por eso hermano, chúpate la plata Sácalas del banco Si tú te mueres, otro la gozará Si tú te mueres, otro la gozará Si tú te mueres, otro la gastará Si tú te mueres, otro la chupará Si tú te mueres, otro la gastará Cuando quieras hacerle feliz Al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto Por los que prefieres Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo ahora No esperes, no esperes No esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar Que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana Solo Dios lo sabe Solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo Porque en el campo santo Como a ti Porque en el campo santo Porque en la vida debes demostrar Que vales la pena No esperes, no esperes que muera Hoy estamos tal vez, no mañana Y las flores marchitas Para siempre se extinguirán No esperes, no esperes que muera Odiarte quisiera, más allá de la muerte Y lo que consigo es tan solo quererte mucho, mucho más Mi corazón traicionero, no sé lo que está esperando Para arrancarte del fondo de mi alma, como negra obsesión Odiarte quisiera, y tengo que amarte Como quien lleva clavado en el alma, una maldición Qué feliz sería, si pudiera aborrecerte Con la misma fuerza, con que te adora mi corazón Odiarte quisiera Y tengo que amarte Como quien lleva clavado en el alma, una maldición Qué feliz sería, si pudiera aborrecerte Con la misma fuerza, con que te adora mi corazón Con la misma fuerza, con que te adora mi corazón Cuando los hijos se van, yo me siento a la mesa Una profunda tristeza, a mí me suele embargar Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Dónde están los hijos míos? Porque los deje marchar Cuando los hijos se van, nos queda el deber cumplido Si no son agradecidos, los tendrás que perdonar Es el deber de los padres, amarlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte, que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo, de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayunan, cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo, de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayunan, y como ella ninguna Una caricia, un consuelo, de los hijos que se olvidan Y yo me siento a la mesa Una profunda tristeza, a mí me suele embargar Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Veo la casa tan triste, miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Cuando los hijos se van, nos queda el deber cumplido Si no son agradecidos, los tendrás que perdonar Es el deber de los padres, amarlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte, que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo, de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayunan, cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo, de los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayunan, y como ella ninguna Una caricia, un consuelo, de los hijos que se olvidan Yo no sé qué hago aquí, todavía pensándote Yo no sé por qué aún, no te puedo olvidar Si en verdad lo mereces, que te siga llorando Debería más bien, y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste, te mereces mi olvido Debería odiarte, no lo puedo hacer Tengo mi alma noble, tengo un corazón Dejo que el destino se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Debería odiarte No lo puedo hacer, tengo un alma noble Tengo un corazón Dejo que el destino, se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo, al fin lograré Borrarte cual sombra, se va con la luz Y en mi corazón, ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer, para mí vendrá 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 Y un nuevo amanecer Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Y un nuevo amanecer, para mí vendrá Dudo, dudo que seas feliz Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Ay Dios mío, esta duda me quiere matar Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Esta duda me quiere matar Dudo, dudo de tu buena suerte Dudo, dudo que seas feliz Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Esta duda me quiere matar Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Esta duda me quiere matar Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Sus densas manos, me acariciaban Aquella tarde, que la dejé Sus ojos tristes, ay me miraban Cuando parecía, mi dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre, que volveré Hoy, que estoy tan triste Quiero a mi madre, juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Hoy, que estoy tan triste Quiero a mi vieja, juntito estar Pero no puedo, estoy tan lejos Solo me queda solo llorar Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Sus densas manos, me acariciaban Aquella tarde, que la dejé Sus ojos tristes, ay me miraban Cuando parecía, del dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Cuida a mi madre, cuida a mi madre Cuida a mi madre, que volveré No puedo, no puedo estar en el cielo Solo me queda solo llorar Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son